Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de Pokémon Espada y Escudo, continuamos la aventura, estamos en el ciudad de Artejo, vamos a por esa última medalla que nos falta, que nos había ganado el líder dragón, Roy. Muy bueno, pues tengo un cambio de equipo, voy a mostrarlo antes, hemos quitado a unos, hemos subido nivel a otros, ahí tenemos a Rey Aún, nivel 62, Bullpick 60, Yara 2, no en el equipo, 55, Pikachu también no en el equipo, y Jaume Lucha también no en el equipo. Pero, lo que si veo pasarme antes, por el centro, porque vengo de estar cazando, de estar haciendo esas misiones, para subirlos de nivel, consiguiendo esos caramelos, y bueno, pues no había pasado por aquí. Sí, mejor. Bueno, pues ahora sí vamos a ese estadio, a ver si esta vez ganamos a Roy, y a ver qué nos pasa después, si luchamos ya directamente con el líder. Ahora podemos participar en la liga Pokémon, con unas 8 medallas. Claro que sí. Vamos allá, a ver si esta vez salimos victoriosos. Yo creo que sí, que en la subida de nivel que hemos pegado, pues... De modo que el aspirante del destino que tenía reservado para este combate eras tú. No esperaba menos de un entrenador por el que apostó el mismísimo líder, y para colmo te has propuesto vencerlo. ¿Eres consciente del enorme reto que supone? No te preocupes. Su portentoso y acérrimo rival se encargará de demostrártelo. Sí, yo mismo. Este líder del líder gimnasio que tienes ante ti no solo es capaz de controlar el tiempo, sino que también quiere el talón 2 contra 2. ¿Cómo lo oyes? Así podré ver en la primera persona cómo reacciones ante cualquier eventualidad. 2 contra 2. No sé si tiene 4. No te acuerdo si tiene 4. Sí tiene 4. Vamos allá. ¿Pulpics? Necesito evolucionarlo... Voy a esperar un poco más, pero voy a usar esa piedra a fuego. Que se alcen los vientos, yo te invoco tormenta de arena. Super eficaz. Contra Gigalight Contra Flygon Bueno, os voy a arrancar Pultix con ese ataque rápido Vale, discreto Agarro Yago Y de una Esa es la evolución Esa Pikachu, Ham, Lucha y Machop que suben el miedo Es fuerte, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver que quiere aprender Ah, está, me interesa Bueno, Flygon ha quitado, pero no mucho la Coba-Bullpix Ha rellado un casi inexistente Así que aguantando bien Creo que no voy a utilizar ni el Vinal Max en esta ocasión Una Sanda Cobra Una Sanda Cobra Super eficaz También Y Lanza Ya no sé si es el infierno, es el último Vamos a cruzar los ataques Porque si no, vamos a atacar los dos al mismo Y volvemos un ataque No le queda nada No piste resistente un poco más Bueno, quemado Esto va bien Deslumbrar La tormenta arena nos hace daño Vamos a ir a por Santa Conda Y con Bullpix Vamos a hacer un ataque rápido Ya directamente Y pasando Eso es Que algo es el último que lo saca A Raul Más de impacto Y el Bullpix aguanta Sí Todo es rey a Bull Sigue aguantando El Flygon Este es el importante Vamos a ir a por este Vamos a usarlo ahora Hemos subido el nivel de De Dinamax también al máximo A Raul Vamos a hacer un ataque rápido Con Bullpix a Flygon Y lo eliminamos Ahí está Ven a mí Tempestad compañero Haz que engulle el estadio entero Vamos a usar el Dinamax No tiene nada que hacer No tiene nada que hacer No tiene nada que hacer Ahí estamos Nosotros también Hostia No le queda nada Nada, nada No le queda nada Nuestro impacto No sonaba Bullpix se ha caído No recupera No recupera Interesante Flygon cae Uno contra uno Uno contra uno Descaradilla la dos me baja es el maxi ataque porque maxi flora se ha ido muy bien con llaves y dragón vamos a ver que tal ya los avantes es un tío fuerte no me sienta no me sienta yo creo que mientras estoy ni la maxi no voy a ganar este tío el dragón me ha ido muy bien vamos a probar IP a rayos tampoco es muy eficaz adelante por la gloria del dragón es hora de movimiento impactante que me ha hecho aire que me ha hecho aire que me ha hecho aire y también ¿no? ahora es cuando caigo No, 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 no. Me ha hecho más daño ahora que no lo he dado. No, 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 no. Listo. Aunque pierda, estoy guapísimo. Oye, debería sacarme un selfie del recuerdo. Después de una lucha sin cuartel, te quedas con una sesión de claridad y pureza como un cielo que se despeja para lucir azul y radiante. ¿Qué puedo decir? Me considero un archirrival de Lionel, pero no he conseguido arrebatarle el título de campeón. Me pregunto si mis Pokémon y yo nos hemos pasado de soberbios. Tú, sin embargo, mereces de sobra llevarte un recuerdo de tu victoria. La medalla dragón. Ya tenemos las 8. Ahora puedes atrapar al Pokémon de cualquier nivel. Con este ya reunido y todas las medallas de Galar, para enfrentarte a Lionel ya solo te falta azarte con la victoria de los torneos. Y no es un consejo, tienes que ganar a toda costa. Hazlo aunque sea como homenaje a mí y a mi equipo. Has reunido todas las medallas del gimnasio. Te has clasificado para la Copa de Campeones. Estoy deseando ver qué tal los son las peñáis. Perdona que te entretengas. Se me olvidó un par de asuntos. El primero es entregarte la prueba de que te has ganado en mi respeto. La MT-99. Vasto impacto. Y el segundo, pero no menos importante. La prueba de que te muestras durando el uniforme del tipo dragón. Que algo interesante. Aspirante con número 7. Me enhorabuena por superar el desafío de los gimnasios. A continuación debes demostrar lo fuerte que eres en la Copa de Campeones. Roy, me vas a demostrar tú lo fuerte que eres. El hermanito viene a hacer su aparición. Tú tranquilo, que el servidor va a luchar contra ti con tal duro que se te va a quitar las ganas de ir en el desafío de los gimnasios. He estado probando distintos estilos de combate y ahora no habrá quien me pare. Voy a ganarte a ti, a Winwaka y a mi hermana también. Hasta otra, a Winwaka. Bueno, yo creo que estamos suficientemente entrenados ahora mismo. Pero bueno... Sonia. Hola, Winwaka. Tu victoria contra Royas fue fantástica. Parece que se podría decir que ya has completado el desafío de los gimnasios. Mi más sincera enhorabuena. Lo ideal sería ir al celebrarlo. Creo que queremos hablar contigo. Esa extraña luz del ciudad de Artejo parece estar desencadenado algo similar a la noche negra. A negra noche. Cuando unos bobos gigantes amenazaron con dejar Galar hechas ruinas hace tantísimos años. Efectivamente. Como ya sabes, ahora mismo somos capaces de dinamizar a los bobos gracias a la energía de las estrellas de cielo que han caído en el cielo. Pero todavía no comprendemos exactamente cómo controlar esa energía. Si pudiéramos determinar la identidad de los aires que salvaron Galar, a lo mejor hallaríamos algún indicio del respecto. La espada y el escudo de la leyenda. Mi pequeña Sonia. Y eres una profesora hecha y derecha. Ha llegado raro de que te entregue mi bata. Ah, ¿estás segura, abuela? Todavía no he terminado la tarea que me recomendaste. Creo que es el bujoncito que necesitas para completarlo. Voy a tirar la bata. ¡Qué fuerte! Tú deberías investigar a fondo a los héroes que salvaron Galar de la negra noche. Así como descubrir sobre la espada y el escudo de la leyenda. Entendido, abuela. Deja esto a mi, abuela. Estoy segura de que tú o Paul llegaréis a la final. Contra la línea y no pienso perdérmela. Tu siguiente paso es en la ciudad puntera. Si coges el tren de la estación, llegarás en un albín y cerrar de la cosa. Pues vamos a la ciudad puntera. En la estación aquí. ¿Qué es el modo de mejora de este año? Paso, gente. Ay, mira cómo anima, cómo anima la gente. La gente está entusiasmada. Espera, me hubo acá. Buah, esto, tío, me salve de ganado. Hoy en un visto y no visto. Por madre mía, pesadito. Qué escandaloso eres. No te pensé en nada tu hermano, ¿eh? Pero tienes talento, como demuestro tu manera de algo que has obtenido en mis manos. Pero me arrollaste con la fuerza de una tempestad. Y no es fácil abrumar un portento como yo. O sea, la mejora suerte de la Copa de Campeones. Espero que uno de los dos te haya la finalísima por retar a la línea. He sido el claro favorito y me lo corrigo al que está en mi altura. Es muy guapa. Abrochame arreglar todo lo que he aprendido combatiendo contra ti, Roy. Mira que guapa. He llegado el tren. Por fin vamos a la ciudad puntera. Voy a revisar esa torre gigante es que haya el monorail. Pero no debes desfiarlo de nuestro objetivo. Ir al estadio y liberar un encuentro inolvidable. Me va a dar todo Galar. No, todo el mundo. Bueno, a ver si te abre, me da algo. Pues estamos al norte, norte, ¿no? Y estamos en la ruta 10. Es como un muro de nieve. ¿Qué te apuestas a que sean un Pokémon de tipo hielo como setas por aquí? Muy guapa. Nos trata de ver un entrenamiento de última hora hasta que empiece la Copa de Campeones. Estoy conmigo de que los miembros de mi equipo y yo mismo tenemos potencial para llegar a donde nos propongamos. Bueno, yo voy tirando. Ciudad punteria me espera. ¿Vamos a ver el mapa? Pues estamos al norte, norte. Oh, este es el final. No esperaba que fuera a salirme otra vez de esto, ¿no? Pensaba que vamos a llegar a un sitio. No sé ni lo que he cogido, la verdad. No lo he leído. Pensaba que vamos a llegar a la ciudad directamente y a participar. Doctor Alfredo, nos deshacía. Ya le voy. Adiós, doctor. Pues sí, se nos deshacía también. No, 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 no. Lo he cambiado. No en Menas... Un sal. No ha cambiado. No ha cambiado. Va súper eficaz este, encima. Venga, adelante Mr. Mimes Es muy feo el Mr. Mimes de aquí Tiene dos también Limpiado El granizo no se lo ha quedado ya No, no quiero cambiar Clive No, está acabando la batería de asalto Piena de asalto No, no está ganando la batería de asalto No, 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 no No, 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 no No, no No vamos ajar vamos a cambiar porque aquí no es eficaz vamos a sacar a Pikachu aquí queda ladro, avanta Pikachu hay que no entrar en el lugar que nos limpiamos eso es fly down a este Gulpix bueno, ya lo va bien atizar terremoto, a ver que tal wow, se lo ha cargado poco eficaz vamos a ir a dos voy a crear el vendaval eh? no, ya lo ha cargado vale, la rata para los entrenadores mucho Mr. Mine bueno, me ha pillado el pleno demasiados seguidos y más a este punto de la aventura ya super eficaz ahí va, saca ahí va no, ya lo ha cargado no, ya lo ha cargado no, ya lo ha cargado bien, arriba hay otros dos no, Gregorio No levantaremos las faldes desante cuadra barrilla boom me cambia me cambia esto lo ha ido ¿qué hace? ojo se ha destruyendo de nuevo pero es que no no de manera los periodistas nos volvemos a verte queda poco para alcanzar tu objetivo déjame comprobar lo fuerte que te has hecho no 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 ¡Gracias! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale a volpeks! Súper eficaz Danza ya más Y una Empieza a aguantar Vamos a hacer un ataque rápido Y acabamos con esto Eso es Vamos a hacer un infierno Si haga falta Pero ya aún me ha caído Vamos a hacer un ataque rápido Vamos a hacer un ataque rápido Vamos a hacer un ataque rápido Ciudad puntera Vamos a hacer un ataque rápido Por fin Ciudad puntera Aquí es donde se va a convertir en leyenda Ya sabes por qué Pienso perdonarme como el nuevo campeón Ya estoy en el estadio de cabeza Debe hacer algo Antes que tenga Aga al centro Vamos a empezar Ese es un ataque rápido ¡Gracias! Bueno, pues lo vamos a dejar aquí justo en Ciudad Puntera, en el siguiente vamos a por ese gimnasio, vamos a por esa línea Pokémon y a apretarnos con Lionel a ver qué sucede si estamos cerca del juego del final o no. Espero que os haya gustado este vídeo, si hayáis darle like, suscribiros y nos vemos en el próximo. Hasta pronto. ¡Gracias!